¡Suscríbete al canal! No solo eso, cuando se ha visto a un TH12 hacer 3 estrellas a un TH14, bueno, todo es posible gracias a la tropa temporal de los fantasmas reales que la tenéis que aprovechar al máximo antes de que termine el evento de este Halloween de 2021. Ya sabíamos al principio cuando salió, bueno, podíamos intuir que iba a ser una tropa muy rota. Fijaos lo rota que está, que hasta Supercell lo sabe y consciente de ello, bueno, pues en su propio mundial, o sea, en el competitivo, no se permite, o al menos la mayoría de torneos que se precie, pues no permiten esta tropa. Cada uno es libre de elegir si quiere que la gente juegue o no, pero, bueno, Supercell en el mundial, por ejemplo, no permite utilizarla porque lo normal es que casi todas las guerras terminen en empate a guerra perfecta. Es que es un ejército que está muy, muy fuerte y es verdad que igual contra bases muy concretas, ¿no?, del competitivo muy, muy buenas, pues no sirve tanto. Pero es que contra otro tipo de diseños, los normales, los que el resto de los mortales nos enfrentamos día tras día, pues es una verdadera locura. Y tanto es que lo vamos a poder comprobar, los TH12 y los TH13 pueden plenear al ayuntamiento 14, así que si ahora no hay, o sea, ahora no hay razón para quejarse si os, o sea, si Supercell os empareja mal. Si tenéis un mal matchmaking y os toca enfrentaros a ayuntamientos superiores, no tengáis miedo. Y lo mismo para ayuntamientos bajos, o sea, aprovechad estos niveles, sobre todo es verdad que en TH12, 13, 14 es, bueno, sobre todo 12, 13, es fenomenal porque tenemos esos fantasmas reales de nivel alto. Entonces, como que se compensa y esto realmente, yo creo, la cuestión aquí crucial, ¿no? Es que los fantasmas reales en estos niveles del final, pues no cambian de nivel. O sea, entonces con TH12 y TH13 podemos tener la misma potencia de ataque en un ejército que alguien de ayuntamiento 14, pese a tener dos niveles por debajo. ¿Y cuál es el ejército? Pues el que estábamos viendo hasta el día de hoy, como son estos fantasmas con murcilagos y una incursión terrestre. Es verdad que vamos a tener los héroes de nivel más bajito, pero es que prácticamente da igual si sabemos utilizar bien estas tropas. Así que muy atentos al vídeo de hoy porque vamos a explicar todos esos detalles por si a alguien no le había quedado claro cómo podemos atacar con estas tropas. Vamos a explicar todos los detalles que tenéis que tener en cuenta para conseguir plenos. Y es que de verdad, si estáis atacando en guerra, que nadie utilice otra cosa. Todo el mundo, bueno, cada uno ya me intentéis, podéis atacar con lo que queráis, pero sí que sois plenos. Entonces, pues de manera fácil y sencilla, los murcilagos con los fantasmas reales es la mejor opción, sin lugar a dudas, a día de hoy. Quiero agradecer también enormemente a Lady Seacad, no, a Noviembre Rojo y a Lady Seacad que me haya dejado grabar estos dos plenazos. Y también, como siempre, a todas esas personas que me enviéis día tras día vuestros ataques, vuestras repeticiones al correo electrónico Y gracias también a las cuales, pues podemos hacer diferentes tipos de estrategias y ver diferentes tipos de ataques. Vamos con el caso más llamativo, ¿no? En este caso, gracias a Derek, porque esto es un TH12 atacando un TH14, que sí, que sé que no está al máximo, pero es que no deja de ser significativo. Al fin y al cabo, eres un TH12, tienes los héroes de nivel bajito y estás enfrentándote aquí al nivel, se supone, más alto del juego. Ya habéis visto que los dos otros ataques son contra aldeas prácticas, o sea, están literalmente full, están al máximo. Bueno, la idea fundamental, aquí es verdad que utilizo un Zeppelin, yo recomiendo lanzatroncos, que es la mejor opción, es hacer una incursión con nuestros héroes para eliminar el daño de salpicadura. Aquí fijaos que invierte un poco el orden, a mí me gusta atacar un poco más tranquilo, ¿no? Como Lady Seacad en el primer caso y en la siguiente repetición que vamos a ver, pues primero soltando los fantasmas reales y asegurándonos que nos quitamos todo el daño de salpicadura de la base. Pero en esencia viene a ser lo mismo, o sea, podéis empezar con los reyes o viceversa. La idea fundamental aquí es hacer una incursión profunda con nuestros héroes y el lanzatroncos para conseguir eliminar el centro del diseño enemigo y acabar con la mayoría de defensas de daño de salpicadura. Estamos hablando de torres de magos, catapultas, si os enfrentáis a ayuntamientos altos, o torres infierno en múltiple objetivo. Una vez que nos quitamos el centro, nos apoyamos también en los fantasmas reales para eliminar otras defensas. Aquí fijaos, ¿no? Las catapultas no las quitamos con los fantasmas reales. Y una vez hecho esto, pues podemos dejar como mucho una o dos defensas que hagan daño de salpicadura. Me refiero, por ejemplo, aquí a esa torre de magos, la cual pues tirando todos los murciélagos, siete hechizos de murciélagos es más que suficiente con una congelación para, o bueno, varias congelaciones. Siempre es necesario llevar varias congelaciones para acabar con todo esto. Aquí fijaos que incluso sin matar el castillo del clan, ¿eh? O sea, se quedan los superesbirros ahí en pie y nos da prácticamente lo mismo. Yo, como digo, insisto que prefiero intentar sacar el castillo, atacar con los héroes, pero es que este caso es tan paradigmático que es que le da igual ni las headhunters ni los superesbirros. Los murciélagos terminan completando las tres estrellas y un ayuntamiento 12 arrasando un ayuntamiento 14. Imaginaos esto en guerra, la cara que se le tiene que quedar al rival cuando de repente ve que, yo que sé, que vuestro número 9 de la guerra ataca a su uno y le hace tres estrellas. Podéis salvar y podéis ganar un montón ahora. Y también, obviamente, tenéis que tener en cuenta que esto también os lo pueden hacer a vosotros. Así que mi recomendación para evitar este tipo de ataques es o bases anti 2 o bases en las que el ayuntamiento no sea fácil de eliminar, ¿no? O al menos proteger bien el daño de salpicadura y que no sea sencillo a la hora de llegar con los fantasmas reales. Porque aquí la idea clave es, en primer lugar, si estamos atacando en TH12, 13 o 14, acabar con el ayuntamiento. En ayuntamiento 10 y 11 es mucho más sencillo porque los fantasmas reales no tienen que preocuparse por nada de esto. Aquí, incluso, si fuera necesario, fijaos, aceleración. Porque el ayuntamiento es verdad que está más o menos desprotegido, pero algo interior, ¿no? O sea, que tenemos que apoyarnos de esa aceleración porque si no los fantasmas reales, con todo lo que tardan en lo que llegan hasta el ayuntamiento, pues ya se les ha pasado la invisibilidad y pues no les da tiempo. Así que aceleración, como detalle técnico también súper OP, con lo que conseguimos tirar ese ayuntamiento. Una vez que nos quitamos el daño de salpicadura del Town Hall, nuestros héroes ya no tienen por qué preocuparse por esa explosión y mucho menos los murciélagos. Así que la siguiente fase o la siguiente idea será acabar con ese daño de salpicadura, pero teniendo en cuenta que ahora viene una incursión terrestre con los héroes. Es decir, no tenemos que tirar los fantasmas reales aleatoriamente o al tuntún rodeando la base, sino que tenemos que tener cierto sentido. Por ejemplo, aquí tiramos esos fantasmas reales en la parte de arriba para acabar con esa torre de magos, pero nosotros ahora queremos hacer una incursión con nuestros reyes. Por eso se ha quitado, fijaos, ha hecho el funnel, el embudo para que nuestros héroes vayan desde la zona de la derecha. Solo hay edificios, pues para que la reina los elimine y después se introduzca por el compartimento que está abriendo la muralla nuestro lanzatroncos. Ha eliminado los edificios, las estructuras de alrededor precisamente para limpiar la zona. Bueno, o sea, no solo tenemos que acabar con el mayor daño de salpicadura posible con nuestros fantasmas reales, sino proporcionar que nuestros héroes no se desvíen. Eso de verdad es absolutamente clave. Como el rey se vaya por fuera, la reina por fuera, olvidaos del ataque, tenéis que ser precisos, tenéis que tirar esos fantasmas reales. Fijaos aquí cómo los está incorporando para acabar con los almacenes de oro, por ejemplo, para que el rey y la reina sigan avanzando hacia el medio, quitándose tras ellos las dos catapultas, las torres infernales, aunque bueno, en este caso solo estaba en múltiplo objetivo la torre infierna del medio. Y rematamos la jugada a placer con nuestros murciélagos. Otra vez más, es que parece un ataque del mismo nivel, ayuntamiento 14 al máximo. Que no se engañen los muros porque las defensas estaban al máximo. Y eso sí, un TH13 destrozando a un nivel de ayuntamiento más alto. Algo que no se ve todos los días y que, como digo, hay que aprovechar ahora que tenemos los fantasmas reales. Dicho lo cual, sin más dilación me despido. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Un buen like si ha sido así. Nos vemos mañana como siempre en el siguiente, con mucho más Class of Clans. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!